muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de lanzamientos mensuales para nintendo switch el cual vais a ver hoy en el vídeo que no es que imprime lo que es la cantidad de títulos que van a salir este mes pero si la calidad y por lo menos si no es calidad originalidad porque como vais a ver ahora a continuación en el vídeo lo que es el resumen que os he hecho vais a ver la disparidad de títulos tan variados que va a haber este mes en nintendo switch empezando como no por nintendo lavo pero no va a ser lo único original que va a salir este mes ahora lo iréis viendo que mes más curioso y qué títulos más interesantes van a salir así que nada no me voy a entretener mucho más con la presentación y vamos a pasar directamente con lo que son los títulos que van a salir este mes para nintendo switch en este abril de 2018 es el mes con metrópolis lux obscura un juego que no es que sea original por su gameplay es un puzzle de un y fila con iconos pero es que sí que llama la atención por su temática muy alejada de la filosofía de nintendo de estos últimos años y que vemos que a día de hoy esa mentalidad ha cambiado mucho con switch y ahora llegan juegos de todo estilos y clases bajo una estética de estilo cómica americano se nos narra una historia de tintes adultos con una jugabilidad clásica de juegos de puzle un día más tarde sale a la venta el nuevo urban trials playground saga que ya ha hecho su aparición en 3ds y que ahora tendremos su dosis en switch más arcade que simulador urban trials playground continúa con su estilo de marcarnos acrobacias casi imposibles en la vida real y de tratar de hacerlas en el menor tiempo posible sobre diferentes entornos y escenarios algunos antiguos desarrolladores como the soma the witcher o broken swords nos traen un juego un poco habitual pero muy interesante the bunker pocas veces vemos un juego en este caso una aventura gráfica de terror con imágenes de actores reales de la talla como alan brown graham fox john blake o sarah green y actores que han aparecido en el hobbit o el juego de tronos entre otros sin duda un juego muy fresco y original que enriquece aún más el catálogo de juegos de nintendo switch un día después llega master of anime videojuego que está claramente inspirado en títulos como pikmin o the wonderful one zero one al igual que estos deberemos llevar consigo un ejército de hasta 100 integrantes con el objetivo de dar órdenes para acabar con todos los enemigos que se nos crucen por el camino y sin movernos de día llega un videojuego que estéticamente su protagonista me recuerda al clásico fido dido de seven up mezclado con una estética hippie en un instituto el caso que super darly deluxe me ha llamado mucho la atención con un estilo gráfico y animación muy llamativa y con una jugabilidad que mezcla plataformas con beat and up otra cosa pero llamativo es un rato el día 13 llega un juego esto muy japonés galgandos bajo una jugabilidad en primera persona nos ponen bajo la piel de nuestro protagonista que por causas desconocidas tiene poderes sobrenaturales el cual se convierte en el centro de atención de todas las chicas del instituto y bueno la cuestión es que parece ser que las chicas están poseídas por demonios el cual es el motivo que se dejan llevar por la lujuria y nuestro objetivo es liberarla y encontrar el amor verdadero en fin que el 13 de abril sale a la venta llegando a finales de mes se pone a la venta en formato físico uno de los juegos indie más aclamados de la anterior generación en wii u y también entre ts rumbo de la sedición llega ahora a switch manteniendo intacta su original jugabilidad la cual deberemos sortear plataformas y obstáculos y siempre pendiente de los cambios de paleta de colores los cuales alteran los diferentes elementos de pantalla según desea el color ese mismo día una de las mayores sorpresas del nintendo directo de marzo sale ya a la venta south park retaguardia en peligro la famosa serie de dibujos tuvo el año pasado en su haber uno de los mejores rpgs de ese mismo año y que ahora obisof nos lo trae en nintendo switch manteniendo intacto su estilo doblaje y demás contenidos sobra decir que al igual que la serie este juego no está indicado precisamente para menores de edad ya casi a final de mes se pone a la venta en naruto shippuden ultimate ninja storm trilogy los usuarios de switch amantes de la serie del famoso ninja están de enhorabuena con la llegada de la trilogía que ya salió para las demás plataformas y que ahora hace lo mismo en la híbrida la verdad es que con switch ya son muchos los animes que están apareciendo género de juegos que hasta ahora habían estado fuertemente ligados a playstation 4 su salida el 27 de abril y para terminar con los lanzamientos de mes de abril llega el juego del mes pues no sabría decir si lo es o no pero al menos controvertido lo ha sido nintendo labo kit 1 y kit 2 se pone por fin a la venta el 27 de abril juego que evidentemente está orientado a un público concreto y se podrán decir muchas cosas de él pero original es un rato y seguro que tanto padres como hijos disfrutarán mucho de esta experiencia que nintendo ha creado para este grupo de usuarios y nada más ya habéis visto que los títulos que van a salir son muy originales uno que me ha llamado muchísimo la atención ha sido ese de bunker con actores reales y no actores precisamente actoruchos sino que son actores de renombre que están en una cierta calidad tenemos nintendo labo tenemos ese south park también que se anunció el mes pasado y que lo tenemos ya de nintendo switch tenemos ese metrópolis con esa estética tan cómica americano pero al mismo tiempo tan orientado a un público adulto es decir tenemos una disparidad de juego muy grande y eso es lo que a mí me gusta de lo que es este mes los lanzamientos y sobre todo lo que está engrosando el catálogo y dándole esa variedad a lo que es el catálogo de nintendo switch que otra cosa no podrán decir pero para todos los públicos sin lugar a dudar así que nada espero que haya gustado este mes de lanzamiento de lo que nos depara este abril 2018 para nintendo switch y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego